¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpas son los mejores totalmente seguros y también hay packs descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WildFive. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones para quien no lo sepa, la Reina Bruja está gratis hasta el 26, es decir, tenéis un par de días desde ahora mismo para aprovechar la Reina Bruja y todos los exóticos que obtengáis, os los queráis. De hecho, todas las recompensas. Ahora, por otra parte, la edición deluxe, como os comenté otro día, está a un 75% de descuento, incluso más barata que la edición estándar, que no lo han bajado. O sea, por 20 euros menos. Así que os recomiendo, os recuerdo eso. Y luego, por otra parte, la semana que viene en Destiny, 24 horas de interrupción el 27 de febrero. ¿Vale? Es decir, a partir del 27 hora del reset, a esta hora, pues cortarán los servidores ya hasta que lancen Lightfall. Así que reclama todo, sellos, triunfos, recompensas, pase de temporada apta, antes de entonces. Luego llegará Eclipse y Templo de la Resistencia, y en cuanto a rotación tendremos Grieta y Crisol. En lo caso será el campo de demostración, la incursión último deseo y la mazmorra en rotación profecida. Ahora, vamos a ver dónde está Chur y qué nos ha traído. Lo encontraréis aquí en Nessus, en Tumba del Vigía, sobre este árbol. Y vamos a ver si merece la pena lo controlado. Tenemos Señor de los Lobos, buena escopita con exótico en general, no está mal aceite con él, si no lo tienes. Tenemos Pantroles de la Suerte a 64, no han tenido tanta suerte con los estados. No, no lo recomiendo, a menos que no lo tengas, en plan si quieres coleccionarlo, pues vale, pero a estos estados... Tenemos protecciones ante A-65, no está alto mal, es un 7 raspado. Y Pecao de Mesharek a 64. El exótico está muy bien, pero los estados... Si no lo tienes, hazte con él, vale, pero los estados... Ya tendrás tu 7 cundio, no. Tenemos Carabinas, séptimo, Seraphine, Fusil Yarn, Ikelos, SF, primero y último. Futuro Lejano, Filo de Honor y Colmillo Veloz. Este es un buen sniper, aunque esas ventajas en particular no son mis favoritas. Y Keloz también es un muy buen subfusil, viene con aprieta el gatillo, ahí lo tenemos. Intercambio de tiros también. Y bueno, eso es lo que tenemos, nada muy fuera del otro mundo. Y en cuanto a la armadura, tenemos la de la vanguardia, creo que es, de las distintas clases de los héroes. Y os recuerdo que los estados cambian para las distintas clases Hechicero y Titano. Los cazadores tienen guantes 63, pecho 66, muy buen pecho. Cazadora, perdón, casco 58 y las botas 61. Luego por otra parte tenemos al Conde Luna con desenfundado Veloz y Historia del Hombre Muerto con Viento Mortal. Dicho eso, en cuanto a pruebas de Osiris, el mapa está en rotación, va a estar cambiando. Y la recompensa de tu experto esta última semana del año, al año 5 de Destiny 2, es el fusil de fusión remordimiento a de tu experto. Así que, suerte con ello, suerte con las recompensas, bendiciones, buen día, mejor semana, vete a ver otro vídeo, suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo, ves a verlo. Adiós. Adiós.